Música Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo del canal En el vídeo de hoy no vais a tener entrenamiento Pero si vais a tener la realidad de una preparación En este caso, desde mi punto de vista Desde el punto de vista de una persona que compite Y que vive Pues el culturismo Que eso hoy en día Bueno, vale Para empezar vamos a dividir El vídeo en varios apartados Para llevar un poco de orden Y me gustaría empezar Por la dieta, vale Siempre nos encontramos al típico Llámalo vendemotos, vendehumos Llámalo como quieras Al típico personaje Que vende Que una preparación es algo Buah, facilísimo Es algo que Buah, todo el mundo puede prepararse Vale, pues quitaros eso de la cabeza Una preparación es una cosa muy seria Es algo que tenéis que tener muy claro Cuando Cuando emprendáis ese camino Y tenéis que tener clarísimo que En este caso la dieta Va a ser monótona O sea, no hay más Que Cuando hablamos de competición Lógicamente hablamos de gente Que se prepara para ganar No gente que se prepara Para vivir la experiencia No Esa excusa Que se la cuenten a otro Vale Aquí nadie se prepara Para vivir la experiencia Ni para hacer amigos O por lo menos En mi caso Yo cuando me preparo Me preparo Pues para Por lo menos Dar guerra ¿Sabes? Obviamente para luchar Un título Y en ese caso Cuando se trata De ser el mejor O de ser la mejor No valen tonterías O sea, quitaros de la cabeza Que vayáis a cuadrar macros Todo el año Porque eso no existe O sea, vais a cuadrar macros Pues igual En una etapa de volumen Un día que salgáis Con Con vuestra pareja Por el centro de la ciudad Y bueno No llevasteis el tupper Pues bueno Pues voy a cuadrarme Un bocadillo de jamón Perfecto Vas de viaje Guau Es que tengo que conducir Siete horas Tal No voy a tirar de tuppers Pues tiras de bocadillos Perfecto ¿Vale? Pero cuando empieza Una etapa de déficit Cuando empieza Como yo digo La hora de la verdad Ahí no valen tonterías O sea, meteroslo en la cabeza ¿Vale? Ni es fácil Y luego también Por otro lado Ni es una penuria ¿Vale? Porque es algo Que vosotros mismos Decidisteis hacer ¿Entendéis? Es como el entrenamiento Si ya nos centramos En el entrenamiento Tenemos mil opiniones ¿Sabéis la puta realidad? Que tenéis que entrenar duro Todo el año Desde el principio Hasta el final Lógicamente Adaptando La cabeza A cada A cada momento O sea No vas a mover los mismos pesos Estando ya en déficit A cuatro semanas de competir Que en plena etapa de volumen Pues lógico ¿Vale? Pero vas a intentar Entrenar Lo más duro posible O sea ¿Qué tontería es esa de Ahora voy a hacer Con dos plaquitas Para Bombear un poquito Y Bufi Verme Las venas Eso es una tontería O sea Así no vas a ningún sitio Así Pues prepárate para competir En el campeonato Del parque de tu casa Porque Así no vas a ir a ningún sitio O sea Mentalízate tú Que estás viendo este vídeo Mentalízate Que si quieres competir Te lo tienes que currar Desde el principio Hasta el final Tanto en dieta Como en entrenamiento Porque son las dos bases Y ahora pasamos A ese apartado Que todo el mundo Oh Súper tabú La farmacología Pues ¿Qué os digo? ¿Qué queréis? Que venda la moto Yo siempre lo dije O sea Yo nunca tuve ningún problema Y siempre dije Si se me va A criticar Por lo menos Que no sea por ser sincero ¿Sabes? Yo no voy a mentir a nadie Y no le voy a vender A ningún chavalito Que esté empezando Que pueda conseguir Un físico como el mío A nivel competición De forma natural ¿Por qué no? O sea Hablamos de culturismo Hablamos de farmacología Lógicamente Hay que hacer las cosas bien Las cosas con cabeza Y siempre Siempre ¿Vale? Ponernos en manos De un profesional En este caso Porque no es un juego O sea Cuando contratas un preparador Le estás dando Tu salud Le estás dando tu vida En la palma de la mano ¿Vale? O sea Hacer las cosas con cabeza Porque hoy en día También todo parece que gira En torno A la química Y ves Pues chavalitos De 16 17 años Que lo primero Que te preguntan Es dónde pueden conseguir Un ciclo Cuando te preguntan Por una preparación Y no O sea No es la panacea O sea Quitaros esa mierda De la cabeza Si no tenéis una base Si no tenéis los cojones Y si no tenéis La disciplina O sea Ya podéis hacer O meteros La mierda Que os dé la gana En el cuerpo Que no vais a ir A ningún sitio O sea Las cosas como son ¿Vale? Esta es la dosis De realidad Pero la farmacología Está ahí ¿Vale? O sea Que nadie lo trate De tapar Que hoy en día Sí Los gastos De una preparación Sí Y los fármacos ¿Qué? ¿No forman No parte de la preparación? ¿Te lo vas a ahorrar? ¿No estás contando, tío? O sea Esa es la realidad ¿Vale? Esas son Vamos a decir Los tres ¿Cómo diría? Pues Los tres pilares Sí, mira Muchas gracias Sí Señor asesora Los tres pilares En cuanto a Información ¿No? En cuanto a Todo el mundo Tiene la duda Y todo el mundo Trata pues De camuflar O de vender la moto ¿Vale? Luego están Las sensaciones ¿Cómo se siente uno Cuando se prepara? Pues os voy a decir Una cosa Cada etapa Tiene lo suyo ¿Vale? Una etapa de volumen Tampoco os penséis Que es comer Lo que te sale De los huevos Porque no es así O sea En una etapa de volumen Yo lo digo En mi caso Por ejemplo Ahora mismo Tengo estipuladas Dos comidas libres Semanales ¿Vale? Pero forma parte De esa etapa de volumen Más Tampoco es mejor ¿Por qué digo esto? Porque muchos De los que estéis Viendo este vídeo Pensaréis Joder tío Es que dos comidas Semanales Dos comidas Semanales Que me marca Mi preparador Si yo En este caso No hiciese Esas dos comidas Que me marca Mi preparador Estaría fallándole Estaría fallando La preparación Y mentalizaros De una cosa ¿Vale? Tenéis que mantener Alejada La obsesión Y llegar al típico Listo Tío Para ser el mejor Tienes que estar Obsesionado Pues mira Vete a la mierda Un poco Porque no es así ¿Vale? No es así para nada Lo que tienes que ser Es disciplinado Pero yo por ejemplo Cuando empecé en esto ¿Vale? Y empecé a los 14 años Amigo Ya con dieta estricta Ya Una preparación Lógicamente De forma natural No me voy a Andar pinchando Con 14 años ¿Vale? Para el más listo Que esté viendo esto Pero Cuando empiezas Una preparación O sea Tiene que ser seria Tío Tienes que ser serio Desde el principio Ya ¿Sabes? Y no valen Es como dije antes No valen tonterías ¿Vale? O sea No valen tonterías Y cuando empiezas Sí Empiezas con esa ilusión Que muchas veces Te puede jugar Malas pasadas ¿En qué sentido? Pues yo me acuerdo Pues de los Desde los 15 Hasta los 17 años Yo creo que me salté Puedo decir A ciencia cierta Que me salté la dieta Dos veces Dos comidas ¿Vale? En esos dos años Una El cumpleaños De mi madre Y otra Nochevieja ¿Vale? Y sabéis A qué conclusión Llegas con el tiempo A que hacer esa tontería No te va a hacer ser mejor O sea Cuando tengas una comida libre Hazla Una comida libre No tiene por qué ser guarra Una comida libre Es algo que te apetece En ese momento Y que perfectamente Puede ser Pues tío Un chuletón Con patatas ¿Sabes? Pero haz esa comida libre Te encabeza Y piensa que No vas a ser mucho mejor Por no saltarte Una puta comida al año ¿Vale? Luego cuando hablamos De sociedad ¿A qué me refiero Con sociedad? Este matillo Sociedad Siempre vamos a escuchar La típica tontería De que es que el culturismo Me apartó de Es que el culturismo El culturismo No te aparta de nada El culturismo No coge una pistola Te la pone en la cabeza Y dice Eh tío Eh Deja a tu novia Eh tío Eh Aléjate de aquí Eh tío No Eres tú El que se aleja de la gente ¿Entiendes? Eres tú El que toma las decisiones Y eres tú El que decide Cómo actuar Eso mentalizaros Siempre El culturismo No te aparta de nada Eres tú El que se aparta Del resto Dependiendo de cómo Hagas las cosas ¿Vale? Yo a día de hoy Empiezo una etapa De déficit Si es cierto Que puedes estar Un poco más irascible Pero siempre tienes cabeza La cabeza sigue ahí Para tomar las decisiones O sea Tened siempre esto en cuenta ¿Vale? Con esta serie de vídeos Hoy vamos a decir que Hoy enfoqué más El conjunto En sí ¿Vale? Pero Me gustaría hacer Una serie de vídeos Centrado En este tema En la realidad De una preparación En cada etapa De la preparación Porque no es lo mismo Una etapa de volumen Que una etapa de déficit Precompetición Postcompetición Una etapa Pues de volumen En La primera fase En pleno volumen O una etapa De post ciclo Entonces Dejadme en comentarios Si os gusta la idea Dejadme en comentarios Pues ¿Qué opináis? Sinceramente Y a ver Un like Pues se agradece Oye Un like se agradece Y nada chicos De verdad que Muchas gracias por estar ahí De verdad que Espero con ansia En leer vuestras opiniones Y ya sabéis lo que digo A muerte siempre